Agüita al bate 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 Ahí salí de Guatemala, ahí salí de Guatemala Cuando se murió Dolores, murió Friento Señorita Murió sin tener amores Cero kit, cero carrera, cero errori Que están los almendaritas que si cogen hasta agüita Que chiqui, 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 que tu chiqui, tu chiqui Y tengo que decirle está bueno de esta agüita en seis barraguita Está bueno ya, no me hablen más De pelota, me canta ya, con esa agüita Ya, 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 ya